Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Hey, welcome all the people here to the Bonaire We are going to spoil it with Mick He is nice to swim as usual We are going to the right and the left We are going to the left and now we are going to the left But we will see you soon We will see you soon Al the left and now we are going to the left Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con brase ¡Sigue! Con ese paso Te queda en caso ¡Muévelo! ¡Dígala! Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime como lo tienes Suave Ajá Tu pediste más No hables más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cámara